Hola, muy buenos días familia hermosa, familia preciosa, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mire gente linda, que hay que darle gracias a Dios, porque tenemos la dicha, la dicha de vivir, de vivir hoy este día, de amanecer con vida, de amanecer con salud, que es lo más importante gente. Oír el cantar de los pajaritos, oír el cantar también de los gallos, y de todo gente linda. Mire gente que a veces uno piensa y repiensa en cuál será el destino de uno en cada levantar de cada mañana. Y pues a mí me llena de satisfacción cuando oigo un versículo en la Biblia y dice, que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. Y pues sinceramente meditando en eso, gente linda, nosotros que tenemos la dicha de poder vivir hoy este día, es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Gente linda, yo sé que a veces uno pasa circunstancias, pasa circunstancias difíciles en la vida, pasa etapas que a veces dicen las personas, yo ya no quiero vivir, yo ya no quiero seguir adelante, gente, porque no le hay un rumbo sentido a la vida. ¿Sabe qué? La vida es un regalo de Dios. Y que van a haber circunstancias, van a haber circunstancias, gente. Que van a haber dificultades, van a haber dificultades en su hogar. Que usted va a tener problemas en el trabajo, va a tener problemas en el trabajo. Porque a veces uno no es monedita de oro para caerle bien a todas las personas, gente. Pero sobre todo en la vida recordémonos que Dios es el principal. Que Dios es el único que nos puede ayudar, nos puede sacar adelante. Hoy, esta mañana, quiero agradecerle a Dios primeramente porque me concede a mí y a mis hijos y a mi familia amanecer con bien, amanecer perfectamente. Y sobre todas las cosas, gente, tenemos mucho, 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 mucho de que agradecerle a Dios. Hoy quisiera dar unos saludos a las lindas audiencias que siempre nos miran desde lejos. Personas que me han dicho a mí, Primo Wicho, deme un saludo en su próximo video. Hoy lo voy a hacer. Voy a saludar a esas lindas personas. Algunas se me han quedado, creo yo. Gente, pero créanme que no tengo la menor intención de decir no los voy a saludar. Porque yo sí, yo sí me gusta saludarlos. Porque yo sé que ustedes están pendientes de mis videos, gente. Ustedes están pendientes a ver mis videos, gracias. Y instale, gente, a que sigan que el video sea algo aburridito, gente. Que si usted puede mirarlo, pues mírelo. Y pues, también, gente linda, agradecerles a todos. Quiero dar un saludo para todas aquellas personas que están hoy de cumpleaños. Y no digo solamente una, sino todas aquellas personas que están hoy, este día 27, están cumpliendo años. 27 de octubre, que todo lo descubre. Gente linda, felicidades para esas lindas personas que están de cumpleaños. Saludos para Edwincito hasta Arkansas, Estados Unidos. Y también a la familia, López Flores, hasta Arkansas. Saluditos, gente linda. Saludos para... Saludos para Julissa, que está cumpliendo años. El 28 de octubre, que va a ser mañana. Mañana, sábado. Porque ahora es viernes. Felicidades también para Julissa, que va a estar cumpliendo años. El 28 de octubre. Saludos. Saludos hasta Argentina. Gracias, gente, porque nos están viendo, gente, desde muy lejos. Desde muy lejos. Yo me siento más que feliz, gente. Aunque a veces, gente, sinceramente, a veces no hay que grabarles. A veces no hay que hacer, pero... Como les digo, gente. Gracias, gracias, gracias por apoyarme. Saludos para Blanca, Alcara, hasta California. Saluditos hasta Los Ángeles, California. Saluditos hasta Costa del Sol, La Paz. Saluditos para las personas lindas que nos están viendo de acá. Costa del Sol, La Paz. Saluditos para Lilian. Que hoy, este día, está cumpliendo años. Hoy, 27 de octubre. Saluditos hasta... Saluditos para Lilian. Hoy, este día, 27 de octubre. Saludos hasta Monterrey, México. Por ahí pasé cuando iba para allá. Saludos para Panamá también. Hasta gente de Panamá nos está viendo. San José, Costa Rica. También nos están mirando bastantes personas. Saludos para Boston. Que se siguen añadiendo más gente. Saludos hasta Boston. Saludos hasta Alemania. Gente, se está uniendo más gente. Y eso es de bendición. Gracias. Gracias, 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 gente linda, hermosa. Saludos hasta Virginia. Saludos hasta Virginia. Saluditos hasta Virginia. Saludos hasta Boston. Matachufle. Saluditos hasta allá. Saludos para Chapete, México. Hay bastantes personas que nos están viendo, gente linda. Saluditos hasta México. Hasta México. Gracias, gente. Créanme que yo me siento agradecido con ustedes. Porque digo yo, sin el apoyo de la gente, la verdad es que quizás ya hubiese tirado la toalla, como dicen los salvadoreños. Gente, comentarles también que estoy agradecido. El día de ayer, miren, me trajeron una sorpresa. El día de ayer me trajeron una sorpresa, gente linda. ¿Saben qué es? Miren. Y de Che. Gente linda, me trajeron una sorpresa. Me siento contento. Porque, gente. Yo. Miren. Me trajeron un tres pies. Gracias a esa linda suscriptora. Que tomó en su corazón. Que. Dios le tocó. Y, bueno, gente. Me siento alegre y contento porque me trajeron este tres pies. Gracias. Gracias. Doña Marta Rivera. Me envió este tres pies. Gente. Ya que yo no tenía gente. No tengo. Bueno, no tengo. No tenía, perdón. No tenía. Este, este que en el cual tengo el teléfono ahorita. Me lo había prestado. Me lo había prestado una prima. La cual es. Ella tiene su canal y se llama Tía Gaby. Ella me había prestado este, este tres pies. Ella me dijo, primo, yo veo que a ti te cuesta grabar. Me dijo, te voy a prestar este tres pies. Y ella me lo prestó, gente linda. Agradezco a Doña Marta Rivera. Por esta bendición que me ha regalado. Créanme que me va a servir. Ahora ya tengo tres pies. Y voy a ir a devolver este otro. En el cual tengo ahorita el teléfono. Y gracias a la Tía Gaby también. Porque ella fue la que me ha prestado este tres pies. En el cual tengo el teléfono. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho, gente linda. Mire. Yo me siento alegre, gente. Yo me siento contento. Me siento feliz. Dios nos ama, nos quiere. Y nos bendice, gente. Miren. Aquí está la bendición. Así que, mi linda gente. Me siento contento, agradecido. Agradecido con Dios. Agradecido con ustedes, linda gente. Aquí estoy, mire. Abajo de esta frescura. Me gusta venirme para acá. Aquí siento yo que soy feliz. Y también les voy a mostrar algo, gente. Gracias a la Tía Gaby que me había prestado este tres patas. Agradecerle mucho. Mucho, mucho, mucho. Y, gente, saludito para todos. Saludito para todos. No solamente para las personas que he dicho, sino que también para todos, gente linda. Les quiero mostrar algo. Bueno, gente linda, miren. Esto quería mostrarles, miren nomás. Miren, gente. Ahorita tengo así el pozo. Gracias a ustedes, a los comentarios. Voy a hacerle una tapadera. Voy a hacerle una tapadera mejor. Pero, créanme, gente. Que yo tomo en cuenta sus comentarios. Ahorita en que se haga una laminita le he puesto. Pero sí, pienso, pues. Como les digo, algún día, pues, hacerle una de cemento. Y, pues, tenerlo ya tapadito definitivamente, va. Ahorita, este, una, una laminita le he puesto. Porque yo creo que de esas mismas láminas voy a hacer la tapadera. Gracias, gente, por sus comentarios. Les agradezco mucho. Mucho, mucho. Gracias a ustedes. Y, pues, no habiendo más que decirles, gente. Nos vemos hasta el próximo video.